Cuando el anticristo se presente como el gobernador del mundo, toda la gente lo alabará y le aplaudirá, ya que el anticristo al principio se presentará como un hombre con mucho carisma, que hará cosas buenas para ganarse la confianza de la humanidad. Él será nombrado el salvador de la tierra. Incluso el anticristo será reconocido en un evento que será televisando en todo el mundo, en donde el presidente Obama reconocerá al anticristo como el hombre más bueno del planeta tierra. En esta transmisión de TV se mostrará a Obama otorgándole el poder al anticristo y reconociéndolo como eminencia y nueva autoridad del mundo. En este montaje será hecho por los Illuminati para que la gente se gane la confianza del anticristo. Una vez que el anticristo sea el presidente de Estados Unidos, el anticristo viajará hasta Inglaterra para ser coronado por los reyes del Reino Unido, en donde la reina Isabel de Inglaterra y el príncipe Felipe se arrodillarán ante el anticristo y lo nombrarán el rey de Inglaterra y del Reino Unido. Es decir que los actuales reyes pasarán a ser sirvientes de Satanás. Este suceso también será televisado en todo el mundo. Millones de personas podrán ver por televisión como el hijo del diablo es coronado al trono. Cuando el anticristo tenga el título de rey se presentará en la ONU, en donde abrirá un debate que será bien aceptado por los políticos y representantes de la ONU. El anticristo dará un discurso en donde propondrá un nuevo orden mundial para acabar con la pobreza, el hambre y la violencia. La idea del anticristo será bien aceptada por las Naciones Unidas. Una vez que las Naciones Unidas firmen el contrato con el mundo, comenzará el nuevo orden mundial, en donde el anticristo habrá tomado el control total del mundo. Cuando el anticristo tenga al mundo en sus manos, él inventará una religión en la que precisamente será obligatorio rendirle culto. Para cuando eso pase, mucha gente se negará intentando escapar de Satanás. Por eso a la gente se le implantará el chip 666, para que cuando intenten escapar el chip automáticamente apagará su cerebro. Los que logren salvarse del microchip seguramente escaparán y se esconderán del anticristo, pero en esos tiempos se habrán fabricado robots que estarán al servicio del anticristo y que perseguirán a la raza humana para capturarla y llevársela al anticristo a la fuerza. Estos robots altamente sofisticados ya se están fabricando en varias bases secretas del mundo. Mucha gente será asesinada por estos robots al intentar escapar de Satanás. Conforme pase el tiempo, la apariencia del anticristo irá cambiando. Es decir que al final veremos la verdadera careta del anticristo, quien tendrá una apariencia maligna. Él tendrá la piel pálida, rojiza, tendrá barba negra, tendrá un cabello tipo chino, sus ojos serán verdes, será un hombre promedio de un metro ochenta de altura, usará prendas lujosas, se vestirá con oro y diamantes, y de hecho él vivirá en un castillo que será construido en Estados Unidos.